El 16º ha anunciado su renuncia tal y como ha confirmado el Vaticano. Asegura estar falto de fuerzas debido a su avanzada edad después de siete años de papado. Joseph Ratzinger sucedió a Juan Pablo II en 2005, entonces tenía ya 78 años. La renuncia se hará efectiva a partir del próximo 28 de febrero a las 8 de la tarde. A partir de ese momento comenzará el periodo de sede vacante durante el que se producirá la elección del nuevo pontífice.